¡Ya! 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 ¡Bajo de los lados! ¡Ya! ¡Escota en tierra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Escota en tierra! ¡Escota en tierra! ¡Es la corona! ¡Mira que viene para la transición! ¡Abandelada! ¡Acajó frente! ¡Ya! ¡Chavi! ¡Jubilada de la bala! ¡Ya! ¡Abandelada! ¡Ya! ¡Abandelada! ¡Ya! ¡Pasamos a la pieza de la pierna! ¡Ya! ¡Abandelada! ¡Ya! ¡Coresponte a la derecha! ¡Ya! ¡Coresponte a la derecha! ¡Ya! ¡Coresponte a la derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Coresponte a la derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué es lo que me queda! ¡Ya! ¡No te va a dar! ¡Ya! ¡No te va a dar! ¡Ya! Escoja la izquierda, ya. Arto, ya. Escoja la izquierda, ya. Escoja la izquierda, ya. Escoja la izquierda, ya. Arto, ya. Escoja la izquierda, ya. Arto, ya. Escoja la izquierda, ya. Arto, ya. Arto, ya. Arto, ya. Escoja la izquierda, ya. Arto, ya. Escoja la izquierda, ya. Arto, 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 ya. ¡Ya! ¡Sinco a la derecha! ¡Ya! ¡Sinco a la derecha! ¡Ya! ¡Aquí se va! ¡Ya! ¡Se va! ¡Ya! ¡Sinco a la derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!